Para curar la sedía, yo también te quiero decir algo que yo solo sé No tan bien se quiero decir algo que yo solo sé Pero mamita linda, yo también te lo diré Pero mamita linda, yo también te lo diré Pero mamita linda, yo también te lo diré ¡Suscríbete al canal!